Estaban ya con la empresa de electricidad para cambiar ese cable que también pasa por la carretera, un cable de alta tensión, pues que también con los aerogeneradores que tenemos en la punta de Teno pasa esa vía por la carretera, vamos a darle una vía auxiliar para pasar ese cable y también estamos estudiando la posibilidad de ver cómo pasamos también esa tubería de riego que va a las fincas de Luz Teno en este caso. Hablando de Luz Teno, ¿cómo están? Porque claro, estos 80, 90 trabajadores que diariamente tienen que ir allí a ejercer sus labores, ahora mismo no podrán ir, ¿cómo está la cosa en esa época con el tema de los trabajadores? Sí, el martes pasado tuvimos una reunión, tuvimos una reunión con todos los implicados, menos los pescadores profesionales, porque entendíamos que tenían que tener un trato especial, ya están ubicados desde el primer momento, si quisieran, en otros puertos, en el puerto de Garachico, en el de Los Hilos e incluso en el de Los Gigantes. ¿Y han hecho ese traslado? Sí, bueno, ya algunos se han trasladado y otros están a la espera de trasladarse en los próximos días, pero que podría ser inmediato desde hoy mismo si quisieran. Eva, ¿cuántos pescadores más o menos faenan desde Punta de Luz Teno? Bueno, faenar, faenan muchos pescadores, como sabes, tenemos pescadores profesionales y no profesionales, las embarcaciones de recreo. Para nosotros nuestra prioridad, como no puede ser de otra manera, está en los profesionales, porque son los que viven directamente de la pesca, y los no profesionales se están estudiando otras alternativas también para ubicarlos en otros puertos y que puedan también hacer su tiempo de ocio. Bueno, estamos hablando de alrededor de 60, 70 personas. Una cifra considerable. Pero sí que no profesionales, solo tenemos tres pescadores profesionales. Pero en realidad hacen labores de pesca unas 60 personas. Unas 60 personas, 60 embarcaciones. Y volviendo otra vez al tema de la cooperativa, ahora mismo ellos no tienen cerrada la cooperativa. Como te decía, tuvimos una reunión, ellos ahora mismo, ha coincidido que no es época de zafra, comenzarían las labores de plantación a finales de agosto. En esa reunión, por parte del Cabildo, se garantizó que la carretera iba a estar en condiciones o por lo menos se les iba a habilitar la posibilidad de pasar esos vehículos, mientras los vehículos que vienen con material para preparar el terreno y después la plantación. Y desde el Cabildo se les dio todas las garantías que iban a poder sacar la fruta, porque con este decreto de emergencia, como decíamos al principio, pues las labores se están realizando desde el primer momento y esperamos que en un mes y medio se le pueda dar estabilidad a lo que es el derrumbe. Se va también a hacer el estudio del resto de la carretera, de los 180 metros que es esa pared. Y vamos a seguir estudiando la carretera, que es verdad que en ningún momento nos habíamos planteado que pudiera fallar lo que es el firme. siempre mirábamos para el cielo y sobre todo una parte de la vía que no tiene nada que ver con la que ahora ha tenido este incidente, que estamos hablando de antes de llegar al primer túnel, a la Monja, y todas las labores que se hicieron para estabilizar lo que es el acantilado, evitar el desprendimiento y demás, es justamente detrás del túnel. Bueno, porque ya hace tiempo que no paso por ahí, y la verdad es que da un poco de yuyu, ahora hablaremos del yuyu después. Esto es del túnel de la Monja hacia la punta del terreno. Sí, esto es... Lo antiguo, las actuaciones que se hicieron de las obras. Sí, las actuaciones que se hicieron inicialmente, que solo iban encaminadas a la estabilidad de lo que es los acantilados, para que no hubieran desprendimiento con esa colocación de malla, de sujeción, se realizaron detrás del túnel y entre túneles también se realizó. Sí, porque hay una imagen que se ve en el vídeo del Cabildo, cuando el operativo está trasladando los coches, que en uno de los túneles, no sé si viniendo de Eteno hacia acá o al revés, hay como una malla... Las mallas de sujeción que se realizaron en esa primera obra.